¡Hola a todo el mundo! Soy QuePasaTron y madre mía, madre mía, la que se ha liado en un momento. Estaba yo por Twitter, tranquilito, haciendo como que pensaba en lo mío y de repente, ¡pum! Saltan un montón de retuits de mis amigos y bueno, miro los retuits que es algo de Netflix y como es natural, mis sospechas hacia cierta serie que ya hemos mencionado aumentaron y claro, obviamente entré, ¿no? Entré a esos retuits para ver que efectivamente, y de la nada, se ha anunciado por fin la nueva serie de Sonic, Sonic Prime. Como ya sabíamos, será una serie 3D hecha por Wild Brain Manufacturing y Sega y llegará a Netflix el año que viene. Pero es que además de eso, ha salido información acerca de la historia y otros detalles que ahora comentaremos. Como podéis ver, la cuenta oficial de Sonic ha respondido al tweet y lo ha retuiteado, así que vamos a leer los tweets completos. Sí, es real. El legendario icono de los videojuegos Sonic de Hedgehog protagonizará una nueva serie de animación 3D de Sega, Wild Brain Studio y Man of Action Entertainment que se estrenará en Netflix en 2022. Sonic responde a este tweet diciendo Oh, sí, esto por fin está pasando. Efectivamente, al final la serie de Sonic existe. ¿Os acordáis que se borró o no? Bueno, pues la han vuelto a poner y esta vez Sonic lo ha respondido, o sea que bien. Y por fin Sonic Prime ha sido anunciado. Imagino que la razón de que se borrara el tweet anterior, el de hace un par de meses más o menos, es porque se les escapó, porque simplemente... Era marketing, podría ser, podría ser. Podría ser, sí, podría ser. Pero es que la noticia no acaba aquí. No, 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 no. En absoluto. También ha salido esta información adicional que te mostraré en pantalla. Y créeme cuando te digo que esto es muy interesante. Una nueva aventura animada de SEGA y Wildbrain se estrenará en todo el mundo, ojo en todo el mundo, en 2022. Netflix, SEGA of America y Wildbrain anuncian una nueva serie animada de Sonic the Hedgehog, Sonic Prime, que se estrenará en todo el mundo en 2022. La aventura animada de 24 episodios para niños, familias y fans veteranos se basará en las piedras angulares de la franquicia. Y tendrá alborrón azul de gran fama en el mundo de los videojuegos en una aventura, High Hedgehog, no sé muy bien lo que es, supongo que será poderosa o divertida o algo así, donde el destino de un extraño nuevo multiverso está en sus guantes. Esta aventura de Sonic es más que una carrera para salvar el universo. Es una aventura de autodescubrimiento y redención. La serie se animará en el estudio de Wildbrain en Vancouver. Y SEGA y Wildbrain se unirán para la producción, distribución y licencia. Man of Action Entertainment, los creadores de eventen y de los personajes y equipo ganadores del premio de la Academia, Big Zero Six, participarán como showrunners y productores ejecutivos de la serie. Y bueno, aquí tenéis la segunda página que no voy a leer, pero aquí está gente de SEGA y de otros sitios hablando de Sonic y tal. Así que ahí lo tenéis. Pero bueno, esto ya... Ya lo hemos hablado, ¿no? Claro, es la serie, por fin, tal, no sé qué. Pero es que, claro, recordáis el rumor del otro día, ¿no? Recordáis Sonic Unlimited, ¿verdad? Bueno, pues... La serie de Sonic Unlimited... O sea, el juego de Sonic Unlimited hablaba de una historia de... La... El origen de... No, del origen no, de... El lore de los erizos, que supongo que eso incluirá el origen y bueno, siendo que por aquí pone que es una aventura de autodescubrimiento y redención... Yo creo que lo de Sonic Unlimited cada vez está confirmándose más y más y más y más hasta que llegará el día en el que SEGA lo anuncia y efectivamente el puto leak será real. Eh... Chicos... Más claro imposible. Más claro imposible. Más claro imposible. O sea... Los escritores han cambiado. Hablaban en pasado todo el rato. Vale que no se ha anunciado oficialmente, pero hablaban en pasado todo el rato. VoiceCast cambio. Se va Sonic después del leak también. Ya van dos aciertos. Y ahora con esto que habla de autodescubrimiento y redención para Sonic... Yo creo que esto está claro que... Que está unido. Esto... El leak... Está siendo real. Está siendo real y... Bueno... Yo... A ver, es cierto que al recibir una nueva serie y noticias por fin después de tanta sequía es muy emocionante, pero... El leak es real. Y a mí me asusta. Espero que no sea... Muy... ¿Cómo decirlo? Que no... Se cargue mucho entonces. Ya me habéis dicho muchos que no, que no me preocupen. Pero bueno, es SEGA. Es SEGA. Es que ese es el factor que no tenemos en cuenta. Cuando una calculadora hace 2 más 2 va a dar 4. Pero cuando una persona hace 2 más 2 es... Posible que no de 4. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Yo creo que está bastante claro lo que quiero decir. Si SEGA va a hacer un soft reboot, vete tú a saber cómo lo va a hacer. Pero bueno, por ahora parece que el rumor de Sonic a límite se está haciendo cada vez más real. Y efectivamente la serie continuaría eso, ¿no? Porque si esto habla de autodescubrimiento y redención... ¿En qué se basa? Supongo que se basará en el juego que saldrá antes en 2021. Si no se retrasa, claro. A lo mejor sale primero el juego y luego la serie. A lo mejor lo retrasan para que coincida. Pero bueno. Vamos a... A dejarlo clarito. Por ahora Sonic a límite parece ser el futuro de la franquicia. Y eso es, aparte de terrorífico, emocionante. Yo creo que estamos muy cerca de recibir por fin el anuncio. Supongo que en marzo, el típico de la SXSW. Aunque todavía no han dicho nada y ya estamos en febrero. Pero bueno, supongo que hoy querían anunciar esto. Lo de la Sonic Prime. Y a ver qué pasa después. No sé, todo está conectándose. Todo está conectándose y al final... Bueno, chicos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué pensáis? Decídmelo porque... No sé. El Lee cada vez coge más fuerza. O sea, ya ha llevado... ¿Cuántos aciertos llevará? ¿Tres? ¿Cincuenta? ¿Cuántos lleva? Está acertando un montón. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Será Sonic Prime una buena serie? Podría serlo, ¿eh? Podría... Yo creo que sí va a serlo. Pero bueno. ¿Podría ser... Que Sonic al límite sea real también? Ese leak ahí con el parkour ese extraño. Jugable Amy también. ¿Qué opináis? Decídme. Os escuche. No, venga. Pon el teclado. Venga. Escribe ahora un comentario. Bueno. Ya... Ya os digo yo que el rumor está acertando mucho y... Podría pasar. Podría pasar perfectamente. Así que ya vosotros pensáis lo que queráis. Yo pienso que sí va a ser real al final porque... Dos aciertos y con este ya tres. ¿Sabes? Es que es demasiada coincidencia ya, tío. Es demasiada coincidencia ya. Ahora para que no sea. Claro. Bueno. Es sega. Podría ocurrir también. Pero bueno. Vamos a cortar ya. Muchas gracias por ver el vídeo. Y muchas gracias por darle apoyo al anterior. El anterior llegó a muchas visitas. Más de lo que suele tener el canal. Está muy bien eso. Lo agradezco. Espero que... Espero que este también logre esa cantidad. Si vamos a buen ritmo, yo seguiré subiendo este tipo de vídeos. Y más ahora que estamos con noticias. Así que... Eso. Gracias por pasaros. Y bueno. Espero que sigáis viendo los próximos vídeos. Esto ha sido todo. Se despide, que pasa el dron. Hasta la próxima.